Bueno, pues nuevo vídeo desde Portugal Ah no, espérate un momento No, no, que no estamos en Portugal Así es, estamos en Bruselas Me acabo de venir directamente desde Portugal y voy a explorar Bélgica durante 4 o 5 días más o menos y vamos a empezar, por supuesto, aquí en Bruselas y más concretamente, este vídeo empieza en la Grand Place ¿Vale? Que es esta plaza de aquí Es como, pues bueno, la plaza del pueblo Mucha gente dice que es la plaza más bonita del mundo Yo, sinceramente, no lo pienso O sea, está bien, está guay, pero tampoco nos pasemos ¿Vale? En esta plaza, antiguamente, era donde se reunían todos los comerciantes ¿Vale? O sea, aquí había como un mercado, básicamente, enorme Y bueno, era pues como un punto bastante estratégico en el comercio de Europa ¿Vale? En la Edad Media y así Porque, bueno, estaba entre Gante y París Que eran como dos ciudades bastante importantes en la Edad Media Y pues bueno, aquí en medio era donde llegaban los productos de una Y se compraban para la otra, etc. ¿Vale? O sea, que esto estaba en medio Y por eso, pues hay edificios muy guays y muy grandes Porque aquí la gente se hizo muy rica vendiendo las cosas de unos y de otros ¿Habéis visto lo bien que me explico? ¿Eh? Al final os voy a tener que empezar a cobrar las clases Porque, hombre, una clase gratis ahí en plan para que probéis y tal Pues ok, pero hombre, lo que no puede ser es que cada vez que suba un vídeo Vosotros aprendáis más de lo que habéis aprendido nunca en vuestra puta vida En el instituto y yo encima os lo dejé gratis O sea, no sé, empezad a valorarme, ¿vale? Otra de las cosas curiosas de esta plaza es este edificio, ¿vale? Que si os fijáis bien, si miráis aquí en el medio Veis que la puerta no está alineada con el resto del edificio Con la torre en sí, pero no lo acabaron de terminar del todo bien Así que si os fijáis también, las cuatro partes que tienen ventanas Ninguna de las ventanas son iguales Es decir, las ventanas del primer piso de la izquierda Son diferentes a las del primer piso de la derecha Y las ventanas del segundo piso de la derecha son diferentes a las ventanas del segundo piso de la izquierda O sea, cogieron a cuatro totos del pueblo y les dijeron Venga, hacer un edificio, pero ¿hay planos o algo? No, no, no hay nada, como tú quieras Y así salió Bueno, como veis, hay detrás que hay un montón de gente Acabo de llegar al segundo punto como más interesante Bueno, en realidad tampoco es demasiado interesante Pero es como uno de los sitios más visitados de aquí de Bruselas Y es el Manac en Piscese o como coño se llame Básicamente un niño que mea y es una fuente, ¿vale? Y hay un dato curioso sobre este niño Y es que es el segundo monumento más decepcionante del mundo Por lo que he leído El primero es una sirena que hay en Estocolmo o en Dinamarca Ahora mismo no sé deciros dónde Y el tercero es la Mona Lisa Pero el segundo es este niño que mea Y la verdad es que sí que es bastante decepcionante Porque es súper pequeñito Y no sé, tampoco tiene más O sea, es una fuente y ya está Y hay una cosa curiosa Y es que cada día lo visten de una cosa diferente, ¿vale? O sea, por lo que he leído Tiene como más de mil vestidos Literalmente tiene más ropa que yo Y que, vamos, y que casi todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna fiesta nacional o lo que sea Pues lo visten de eso Y así, pues lo van cambiando cada día En esta calle de aquí Por aquí Antes, hace un montón de años No sé exactamente cuántos Pero bueno, hace muchos, muchos años Pasaba un riachuelillo, ¿vale? Un río Pero el agua no era potable Y esa es una de las historias posibles Porque en realidad no está del todo confirmado El origen del muñeco este De muñeco La estatua esta que mea No está confirmada Pero una de las posibles historias Es la siguiente Que, como por aquí pasaba un río Que el agua no era potable El ayuntamiento O el rey O, bueno, el gobernante en cuestión Pues decidió poner Algunas estatuas por la ciudad Que fueran fuentes Y así la gente supiera Que el agua que saliera de ahí De esas fuentes Sí que era potable Y sí que se podía beber Entonces, pues, básicamente Ese es uno de los posibles orígenes De la estatua Pero, ya os digo No se sabe del todo bien, ¿vale? Si esto es así o no Pero bueno, es lo más probable Bueno, compañeros Bienvenidos a Cuenca Como veis ahí Hay una estatua de Don Quijote Y Sancho Panza Se llama Plaza España Así que, bueno Se entiende que es esta estatua La verdad que está guay Pero no sé por qué Hay una Plaza España aquí en Bruselas Joder, macho Se me está durmiendo la boca De tanto frío que hace Me está entrando un recuerdo A cuando hicimos el tour aquel En bicicleta Por el Brooklyn Bridge Por el Brooklyn Bridge El puente de Brooklyn Que no veas Pero bueno, en fin Acabo de llegar aquí Al Atomium 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 No sé cómo se pronuncia exactamente Pero bueno Es como el equivalente De la Torre Eiffel En París Pues bueno Este sería como el símbolo Más importante aquí de Bruselas Lo hicieron para una exposición Hace como 60 años Más o menos Y pues aquí se ha quedado Y es básicamente La reconstrucción De un átomo Pero está ampliado 165.000 millones de veces ¿Vale? Pues así sería Dentro la verdad Que no hay mucha cosa interesante Hay simplemente Pues algunas exposiciones temporales Y otras que están siempre ahí Pero bueno La verdad que Está bastante guay Me voy a acercar ahora Un poco para hacer Algunas fotos Y tal No hay demasiada gente Lo cual me sorprende Pero bueno También os tengo que decir Que está a tomar por culo O sea Yo creo que está más cerca De Barcelona Que de Bruselas Es increíble Dónde lo han ido a poner No hay anybody No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie объeAir